Yo lo supe que eras mía desde el día en que te vi Uno no sabe lo que siente hasta morir Uno no sabe lo que tiene hasta que llega y lo pierde Eso siempre suele a veces Yo lo supe que eras mía desde el día en que te vi Uno no sabe lo que siente hasta morir Uno no sabe lo que tiene hasta que llega y lo pierde Eso siempre suele a veces Y fue un estúpido al saber Al saber que nada sé Y es que te amo, te amo todo el tiempo Te amo por mi pensamiento Todo lo que llevo adentro Corazón, que uno no sabe lo que tiene hasta que llega y lo pierde Eso siempre suele a veces Y es que te amo, te amo todo el día Eres mi pan de cada día Eres toda mi alegría Corazón, que uno no sabe lo que tiene hasta que llega y lo pierde Eso siempre suele a veces Eso siempre suele a veces Y es que te amo, te amo todo el tiempo Te amo por mi pensamiento Con todo lo que llevo adentro Corazón, que uno no sabe lo que tiene hasta que llega y lo pierde Eso siempre suele a veces Y fue un estúpido al saber Al saber que nada sé Y es que te amo, te amo todo el tiempo Te amo por mi pensamiento Con todo lo que llevo adentro Corazón, que uno no sabe lo que tiene hasta que llega y lo pierde Eso siempre suele a veces Eso siempre suele a veces Y es que te amo, te amo todo el tiempo Y es que te amo, te amo todo el tiempo Eres mi pan de cada día Eres toda mi alegría Corazón, que uno no sabe lo que tiene hasta que llega y lo pierde Eso siempre suele a veces Bendito Dame un beso en la boca Un beso, un beso, un beso en la boca Ay, es que tú me provocas Quiereme, bésame, dame un beso en la boca Quiero sentirte de nuevo mi amor Aquí en mi corazón Quiereme, bésame, dame un beso en la boca Dame un beso en la boca Buenaventura Buenaventura Fuerte principal Dame un beso en la boca Donde yo nací Lunes Por si acaso no me dure Pues ver Gracias, Dios Bueno, gracias Y yo nací Gracias, Dios Por si acaso no me dure Y yo nací Quiereme, y yo nací Quiereme, dure Quiereme, dure